Bien, buenas tardes, estamos contentos aquí en la estación del ferrocarril en Cabecera Municipal y estamos contentos porque por segunda ocasión en la historia nos visita el Dr. Vagón, que es este tren de la salud que tiene prácticamente 17 trenes, 17 vagones de ferrocarril que estarán dando servicios de salud en los siguientes días. A partir del día de mañana, viernes, estarán dando servicios de salud. Nos da mucho gusto porque podrán atender alrededor de 500 citas todos los días y podrán darle servicios de salud completos desde estudios, desde consulta externa, tratamientos para que toda la ciudadanía de Tlajomulco pueda acceder a este servicio tan importante para la salud de los tlajomulquenses. Agradecer a Grupo Fundación México que es quien nos trae el Dr. Vagón, al DIF Tlajomulco, al DIF Estatal, que en conjunto logramos que nuevamente nos visiten y que sea en beneficio de todos los tlajomulquenses. A darle.